Y esto sigue cero a cero en este primer tiempo de la tercera división profesional jornada. ¡Caballeros! ¡No propone! ¡No propone! ¡No propone! ¡No propone! ¡No propone! ¡No propone! Estamos a punto de presentar ya este gran partido del grupo 3, la jornada número 28 en esta tercera división profesional. Caballeros de Córdoba contra el equipo de Licántropos, que son locales aquí en el bello estado de Puebla. Mi nombre es Dechave Domínguez y es un gusto, un placer, un honor llevarles estos 90 minutos de fútbol de pura emoción para toda la gente bonita y sensual. Vamos a ver de qué lado más cae la iguana en esta mañana, porque el equipo de Caballeros de Córdoba ya está clasificado a la liguilla de esta TDP. Mientras que Licántropos me parece que solo van por tres puntos, habrá que esperar. Vamos a estar dando también la tabla general de este grupo 3 en unos cuantos minutitos. ¡Corre bien, chico! ¡Parece un punto! ¡Parece un punto! Vamos a compartirles la alineación por parte del equipo de Licántropos, los locales. En esta bella mañanita tenemos a Mateo Alejandro en la portería con el 1, Ernesto Nava, la muralla con el 3, Héctor Ortiz con el 4, Luis Cuenca con el 5, el Capitanazo Aaron Camacho portando la 7, Hugo Gutiérrez con la 9, Daniel Martínez con el 10, La Fiera Pedraza con el 11, Gerardo Ramírez con el 17, Alexandro Sanchez con el 11, todos ellos comandados por Pirá Bandala, los Bandalamos. Ya unos cuantos segundos de que este gran partido comience. 6,AS, Scuts de la quality de la municipality Y el 9, Dorado Romano de Surio hoja 5,1, 2, 2, 3 ¡Voo, Ast 96,盟azo! ¡V Nvidia! V luckily la! bizarra 2, 0,02 V Si te sugerioval сем canastrón Hay şunu? Estamos esperando los últimos segunditos Antes de que el silbante Nos dé el pitazo De este gran partido de la jornada Número 28 El equipo de Licántropos Ante los caballeros de Córdoba En unos minutos más les damos las alineaciones Por parte de los caballeros Vámonos, dice el cantante de este gran partido Ahora sí vamos a ver Perruchito De qué lado sale más pelusa esta mañana Viene el equipo de Licántropos Hacen sus movimientos La juegan por el sector de la izquierda En terreno rival van a empezar a levantar el esférico La primera y va a ser el primer saque de manos A favor de los visitantes Vamos con la alineación Tenemos por parte de caballeros de Córdoba Abraham Jacome con el 4 Alfonso Méndez con el 5 Manuel Oliva con el 9 José Alejo con el 12 José Hernández con el 14 Sebastián Fuentes con el 15 Eder Fernández portando la 22 Con el número 24 Ian Ramos Leonardo Vázquez con el 36 37 Diego González Y Julio Carrera con el 38 Todos ellos comandados por René Olmos Mendoza Los caballeros de Córdoba Viene el equipo de Licántropos Hace ya presión el equipo de Córdoba Desde el terreno rival Ya llegando a zona peligrosa Veíamos a Eder Fernández Por la izquierda Del otro lado ya corrió Emiliano Santos Roba el equipo de caballeros de Córdoba Viene la oportunidad Ya encontraron a Alfonso Méndez Desde ahí van a tratar de colocarla Tres cuartos Terreno rival La van a buscar Peligrosa Se están metiendo La van a centrar Peligrosa Ahí en el corte Por parte de la defensa Delicántropos Que se anima Ahí con Santos A meter el cabezazo Vemos a la muralla Están ahí en el área chica El equipo de Licántropos Que portan una piel roja Elegante Vienen hoy portando El rojinegro vivo Pasional En esta tercera división profesional Cruzan la media Tienen que echar la máquina Para atrás Hay que darle circulación A la de Gajos Y van a marcar ahí El silbante Los invitamos A que manden saludos Comentarios Todo lo que usted desee En esta Su transmisión A través de TV Cantera Bien el equipo De caballeros de Córdoba Están haciendo sus jugadas La triangulación Vienen desde ahí Tratan de robar Van a jugarla con Leonardo Vázquez Por el sector de la derecha Van a tener que llegar A hacerle la marca personal La tocan con Diego González Roba el equipo de Licántropos Viene la oportunidad El chance Buscaban ya a Daniel Martínez Tenía que bañer el capitanazo Aaron Camacho Que desarma bien Ármalo Martínez Que queremos el primero Bien ahí la jugada Por parte del equipo De Licántropos Vamos Licántropos Ya estamos escuchando La porra férrea Toda la raza Toda la perrada Que se suma En las redes sociales Por parte Vamos a dar un poquito De la estadística Tenemos a Poza Rica Como líder En el grupo 3 Ya con 65 puntos Más que cantado Ya que se suma A esta fiesta grande En segundo lugar Tenemos a los caballeros De Córdoba Con 57 puntos Y los delfines UGM En tercer lugar Con 52 Mientras que los Licántropos Se encuentran En la cuarta posición Con 52 puntos Van empatados Entonces Ha sido el equipo poblano Que ha sacado La garra Y la casta En esta jornada En esta temporada 2022 Viene Leonardo Vázquez Con el saque de manos Tienen que acompañarse Ya le corrió Diego González Bien ahí Por parte de Licántropos Van a venir Daniel Martínez La van a buscar desde ahí Capitán Aaron Camacho Tres cuartos de cancha La pelean Revienta Camacho Con toda la intención Sebastián Fuentes Que la encuentra El banquito Le dice Ya llévatelo a tu casa Y ponle mantel Van a marcar la falta A favor De los locales Aquí en el bello Estado de Puebla Donde no solo tenemos Camote y Dulce Típico También tenemos Buen fútbol Estamos en las canchas De Cuauhtinchan Puebla Va a venir Hugo Gutiérrez Con el pelotazo Al centro Martínez Que de pechito Dice el cantante Que no Dice el silbante Nada Era Alexandro Zavala El que se quejaba De la falta Viene Brian Jacome Por parte de los caballeros De Córdoba El cancer veo Acomoda Defiende 4 con 5 Están defendiendo El equipo Delicántropos Atacan con 4 Los caballeros De Córdoba Buen el salto ahí Va a tener que venir Leonardo Bien Viene el tacito De esa bala La pasa para Gutiérrez Del otro lado Cierra la pinza Daniel Martínez Acomódala Tienes que engancharte Viene esa bala Se está metiendo Está gambeteando Y le van a sacar El esférico Dice que saque De meta Nuestro cantante Saludos para toda La raza bonita Y sensual A Anaí Barbosa Saludos para Elizabeth González A mi camacho 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 A los camacho A los camacho A los camacho A los camacho Caballeros de Córdoba Ya saben que aquí Abrazos No balazos Viene el equipo De licántropos Saludos para Germán Cruz Coeto Roba Eder Fernández Viene mejor aún Ahí Gutiérrez Para Zavala Del otro lado Martínez Llegando para el centro De la derecha Se está metiendo Hasta en la cocina Y aventaron Las papas Al piso La oportunidad Que tenía Se deja pasar El equipo de licántropos Pero insiste Sigue avanzando Y quieren Y quieren Grupo 3 De la carrera Castillón Brian Burgos Toda la raza chula Que se suma A esta transmisión Los invitamos A que nos manden Quien es su jugador favorito Cuidado Ahí viene Caballeros de Córdoba Ahí pellizcando Veamos a José Alejo Saque de manos Lateral Para el equipo Visitante Los caballeros De Córdoba Van a conseguir La lateral Los vestidos De negro Elegante Como el uniforme Que en algún momento Portaba la selección Nacional Cuidadito Balón muy por afuera Pero también avisa El equipo De los caballeros Va a ser Saque de meta Mateo Alejandro Gran cancer Veros El equipo Delicántropos Se acompaña Gerardo Ramírez Costado de la izquierda Van a buscar A Emiliano Santos Veremos si le van a dar Las piernas En la carrera Intensa La vienen peleando Con Julio Carrera Viene Santos Del otro lado Venía Martínez Sierra Gutiérrez Se acompañan bien Y roban el esférico La triangulación La pared Elegante Pintada Revocada Con acabados Ese colado Ya está curado También La barrida De esa bala Que no alcanza La borra La tamboriza Para toda la gente Que se toniza Siempre es un placer Dar saludos Para todos Ustedes Besos Abrazos Y abrazos De la derecha De la derecha Va a venir Brian Jacome El portero De Caballeros De Córdoba La encuentran En terreno rival Va a venir Gutiérrez La baja Tiene que acompañarse Van a reventar Y van a conseguir La lateral A Luis A Luis El chino Estamos viendo A la borra Tiene gol Ya por parte De la derecha De la derecha Desde ahí Desde ahí Le puede venir Le puede venir A zumbar Muy 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 desviado Pero avisa ya El equipo De los caballeros De Córdoba Los visitantes Los que van En segundo lugar En este grupo Tres Ya solamente Acomodando Las piezas Para ver Los que se sumarán A esta fiesta Grande de la liguilla Y se va a venir El córner Siete de licántropos Ya están ahí Dentro del área Ocho chicos Ya hasta aquí Escuchamos Saludos Al Nalgón Queremos Que lo presenten Entonces Cuidado Viene el pelotazo Pero mejor aún La defensa Por parte del equipo Roquinegro Vienen los licántropos Recorren algunos metros Le sacan el esférico Los de Córdoba Lo canto Julio Carrera Se apoya Inmediatamente Con Diego González Abriendo a tres cuartos Viene Alfonso Men Se va a animar A pegarle El cantón Vienen tocando Con Nava Se apoya Con la central Viene a Chino Puede tocar Por el costado De la izquierda Prefiere el de la derecha Ya vieron a Gutiérrez Ya le corrió Emiliano Santos Tiene a Zabala Tiene a Martínez La pasadita Bastante larga El esférico Llega a ser presido El capitán Cabracho El capitán Cabracho ¡Cicatropos! 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 Vienen desde ahí Los caballeros de Córdoba Están haciendo su juego Ya vieron a Carrera Prefieren tocarla En retroceso De ahí la va a zumbar Por arriba Veremos si la puede colocar Se va a animar a pegarle El chanclazo Que ya metía La media vuelta Sigue siendo balón A favor del equipo De los caballeros Desde atrás Le zumba Diego Abren por el costado De la izquierda Y le dan tantito respiro Al equipo de los micantropos Me parece que dice saludos Desde Colombia Juan Pablo Castillo No me parece completo Espero que sí sean saludos Desde allá Y no me tengo comido Algunas palabras Tienen a la muralla Nada para apoyarse Tienen a Emiliano Santos Al capitán Van a tocarla con nada Prefieren con Mateo Portero que sale Difícil es Es difícil encontrar Portero que les guste Salir a jugar Con las piernas Se cree que no son Tan habilidosas ¿No? Viene Martínez La lateral Va a tener que llegar A hacer presión Ahí repartidos En el terreno de fuego Martínez Cargados por el sector De la izquierda Buscaban a Ramírez Viene el capitán Viene el capitán Camacho Se apoyan En la defensa Tienen a Gerardo Ramírez Puede tocar con la muralla También tiene a Emanuel Santos Tienen a Chino En cortito Abren Recorren Hacen ahí su recorrido Los de Veracruz Se puede dar la media vuelta Viene el capitán Camacho Del otro lado Viene Pedraza La fiera Pedraza Vemos que saca la magia Esta mañana Aquí en los campos del Córdoro Pero por lo menos Ya consiguen La lateral A favor de los cicatros Capetella Saca la magia Tantito Le quiere demostrar Quien es papá Y quien manda Y la barrida Que la vienen acomodando Ya a los caballeros De Córdoba Se va siguiendo Morte Se va siguiendo Se va siguiendo Se va siguiendo Se va siguiendo Cuatro Cuatro De la chica ¡Gol! 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 ¡Van a meter el pelotazo a la olla! ¡En la defensa por elante de los visitantes! ¡Desde ahí el chino suena! ¡En el travesallo! ¡Qué tiro te aventaste! ¡Trallazo! ¡Le metiste toda la pierna! ¡La magia! ¡La intención chino! Así queremos ver más jugadas emocionantes y que te apasionen ¡La gente también que sintoniza a través de TV Caldera! ¡Sustos que dan gusto! Y agárrense de la que puedan allá en casita lo más cercano que tengan una silla o una mesa ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡A la vie! 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 Capitán Camacho, tienen la mano en Santos, Camacho que sale bien y más en el sector de la avenida. Esa fue la canguna y alaba, viene a Ramírez, prefiere levantar el izquierdo, va a estar a partir de secundaria, el capitán Camacho, de 2, 2, 3, y 5, y 6, y 5, y 6, y 5, y 5, y 6, y 5, y 6, y 6, y 5, y 6, y 6, y 6, y 6, y 7, y 7, y 7, 8, y 8, y 8, y 8. Abren por la izquierda Levantan Van a buscar a Zabala De pecho, no controla Haz la magia Zabala Se enreda, se sacaban el aguinaldo Viene Méndez Toca el equipo de caballeros de Córdoba Con Ian Ramos Va a tener que salir el cancerbero Mateo Alejandro para darle tranquilidad Veamos a Pedracita sacando la mágica Ahí se quejan de una falta Y la va a marcar el bandera Vamos licántropos El 5 es el pan El 5, ataquen al 5 Es lento Vienen los licántropos Con el portero Mateo Abren para la muralla Tienen a Camacho Pueden tocarla con Chino Se acompaña Adelante Con Santos Tienen que echarla para atrás Están haciendo buena la presión El equipo de los caballeros Tocan con Camacho Retroceden la máquina Hay que alargar el campo Tienen que echar la máquina El tren para atrás Viene Ramírez A la izquierda Razo el trazo De primera intención Va a venir Pedraza La van a dejar salir La cubre Recupera Córdoba Ahí el jaloneo intenso Tocan ya con Mateo Hay que desahogar tantito El tráfico pesado en la media Viene Gerardo Cuenca Tienen a Camacho Pueden tocar con la muralla nava Ya vieron a Santos Tienen a Martínez Que ya baja Pedraza la pide por el sector De la izquierda Se acompañan Buen acompañamiento Por parte del equipo De licántropos El jaloneo Ahí entre la defensa De caballeros Y el equipo rojinegro Veamos a Héctor Ortiz Va a venir Camacho Que va a sacar al Dulce Y al Ramos Y va a hacer saque de manos Rápidamente para los locales Veamos a Hugo Corta ahí Alfonso Alfonso Méndez Los vestidos de negro Que tienen ahí Van a adelantarse Pero del otro lado Va a tener que correr La muralla nava Va a tener que darle Circulación Desahoga Deshaste de ella Rápidamente Santos Juegan peligroso Le roba el equipo De Córdoba Veamos a José Hernández La tocan con Diego González Desde atrás La patinada Que se acomoda Daniel Martínez En el que gambetea Veremos si logra salir La barriga Va a hacer saque de manos La tocan rápidamente Con el chico Ya vieron esta bala Van a buscar a Pedraza Van a venir Cuerpo a cuerpo Desarma Ahí bien Pedraza El chino Cuenca Rompe la cintura Tiene a Camacho Prefiere a Santos Nuevamente con Chino La presión Que ya vienen armando Los de Córdoba Los que lideran Los que van en segundo En esta tabla Del grupo 3 Viene Emanuel Oliva Por parte de los caballeros Van a meter el pelotazo A la olla Veremos si la tocan Le sale el pozo De los deseos La olla mágica Los vestidos de negro Se van a acomodar Desde ahí Viene Camacho Recuperando Vamos Martínez Pega la carrera Papi Del otro lado Quien cierra la pinza Están quedando cortos Van a tener que llegar A apoyarse desde ahí Con Santos La entrega Martínez Y van a conseguir Una lateral A favor De dos locales Viene Emiliano Santos Se apoyan con Chino Vemos a Hugo Chino Triangulan Camacho El taquito La elegancia Que le sale ¡Súbale Camacho! Por arriba De los tres ¡Uno! 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 Vieron Ahí el caballero Sancando Todo lo que le enseñaron Para que le enseñe En este partido De la tercera división Jornada Número 28 Capitán Camacho Con el cuchillo Entre los dientes Viene el Chino Vamos Chino Saca la magia También Viene Pedraza Por el costado De la izquierda Bien Ahí limpia La jugada Se queda Con el balón El equipo De Córdoba Desde atrás Van a levantar Van a tratar De agarrarte Chadito A Mateo Con tranquilidad Suavidad No hay peligro Salen jugando Por el costado De la izquierda La cambian De frontera Se apoyan Con la muralla Nava Que recorre Algunos metros Tiene a Camacho Tiene a Santos Se puede apoyar En la central Va a recorrer bastante Se ha cruzado Ahí la chilenita En Córdoba Que se aventaba Ahí la chilenita En Córdoba Epa le va a conseguir Lateral El equipo De Córdoba Va a venir Leonardo Leonardo Vázquez A cobrar La falta El cancerbero Brian Acá José Alejo Es el cancerbero Les ahí Recalcamos Se suman Están todos echados Hacia el frente Veremos si quieren Que cantemos El primero De esta mañana Aquí en las canchas Del Cóndor Va a llegar A zona de córner La va a volver A conectar Cuidado Viene Córdoba Con Diego González Abierto a segundo palo Avisa Córdoba Avisa Córdoba Ya en este Primer tiempo Vienen con la defensa Gerardo Ramírez Tiene a Chino Prefiere abrir Por la izquierda La salida Segura La presión Por parte del equipo De Córdoba Martínez Que la buscaba Hasta el fondo Córdoba Que se enreda Los vestidos de negro Están teniendo Su momento Futbolístico En este Primer tiempo Viene Pedraza Ahí metiendo Uñas y dientes Con todo La recuperan Los rojinegros Van a tener que salir Con calma Van a tener que volver A acomodar las líneas Vamos a la muralla Nava La toca con Gutiérrez Tienen corto Al capitán Camacho Va a preferir Abrir por el sector De la izquierda Tocan con Pedraza El número 11 Retroceden Circulan La de Gajos Que la traten Con suavidad Y elegancia Como nos gusta Rápidamente Se apoya Viene Chino Tiene a Camacho Ya la pedía Filtradita Adelantada Tiene que venir La muralla Nava Abren por la derecha La va a zumbar Vamos a ver Si viene Camacho Desde ahí Va a tener que meter El corner Pasado Pero la intenta El equipo Del licántropos En este partido De la jornada Número 28 Esto sigue Cero a cero Hasta el momento De los primeros 25 minutos Aproximadamente De este primer tiempo Licántropos 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 Vamos a la Irratación Vamos a ver Si habrá Regañiza Más un palazo No importa Que todo sea Para el bien Estoy muchachos Y que podamos Ya cantarles Goles En este primer tiempo Mi nombre es Pensador Mínguez Y te invito A que me sigas En mis redes sociales Me invito también A que escuchen La escena Vida deportiva Todos los viernes Encuentra Segunda La 93 Ode F Más un palazo Saludos también para nuestros compas de caballeros de Córdoba, Ismael y Alfonso Méndez. Saludos también para la cuna de la nación, aquí ya nos pide toda la gente bonita y sensual que nos digan desde donde quieren que les mandemos saludos a todas mis tías, las de la porra, que andan ahí bien animadas en la tamboriza. Saludos también para nuestros compañeros de Córdoba, Ismael y Alfonso Méndez. Por pasión para todos ustedes en esta tercera división profesional, jornada número 28. Saludos también para nuestros compañeros de Córdoba, Ismael y Alfonso Méndez. Saludos también para nuestros compañeros de Córdoba, Ismael y Alfonso Méndez. Saludos también para nuestros compañeros de Córdoba, Ismael y Alfonso Méndez. Saludos también para nuestros compañeros de Córdoba, Ismael y Alfonso Méndez, Ismael y Alfonso Méndez, Ismael y Alfonso Méndez. Saludos también para nuestros compañeros de Córdoba. Van a tener que llegar a hacer presión Los chicos de Licántropos La buscan Vienen los vestidos de negro Van a mandar el balón a profundidad Pero mejor aún ahí Mateo el Cancerbero Saludos para la familia Cuenca España Que apoya a Licántropos De parte de Janet Españita Marta Castillo Con todo el club de Licántropos Desde Chetumal Apoyando a Jorge Barbosa El número 37 Jorge el Loco Aquí como le conocen Que nos inviten a Cancún Ya saben que esto es una chulada Caray Víctor Hugo Saludos a toda la gente bonita Que está ahí en redes Esperemos que esta transmisión Sea de su agrado sobre todo Viene la defensa por parte de los Caballeros de Córdoba Que ya levantan Buscaban a José Hernández Saludos también para Zabala El número 23 De parte de Taís Lozano Los rojinegros Con la muralla nava Va a venir a cobrar la lateral Julio Carrera Saludos para Marisol Corona Leonardo Vázquez se le ha encargado de mandar estos saques Viene ahí a Diego González A Julio Carrera Se acompaña El 3 a 1 por parte de Licántropos Bien por parte de Emiliano Santos Cometen la falta Y va a ser balón a favor de los locales Los rojinegros la cambian Van a buscar a Zabala Veremos si Zabala puede hacer Sacar la magia Hacernos soñar esta mañana Aquí en los campos del Cóndor Viene Emiliano Santos Daniel Martínez Que le roban el dulce Le sacaron la trucha La pescaron bien Vemos a José Hernández En el círculo central Abriendo por el costado A la izquierda Para Sebastián Fuentes Por parte de Córdoba Se están acomodando bien Los vestidos de negro El equipo visitante Defienden con 4 los de Córdoba Dejan a Diego González Se acompañan con Poncho Méndez El trayazo que ya metía De frontera a frontera No la alcanzan Y va a ser al lateral A favor de Licántropos Chino Cuenca Cuidado La pierden ahí Se va a animar a zumbarle Se van a acomodar La tocan rápidamente Con Emanuel Oliva Viene González Desde ahí la ven para Leonardo Vázquez La va a acomodar Desde ahí tiene que venir La defensa por parte de Licántropos Se están enredando Razo el trazo Y al final Sacando la pierna El corte preciso Exacto En el momento Fulminante Sigue siendo balón Para los visitantes Tocan con Diego González Se apoyan con Emanuel Oliva Desde ahí la va a zumbar La puede acomodar Quien está dentro del área Chica La cabecita No llega nadie Balón que recorre Van a tener que llegar A presionar los Licántropos Recorre el equipo de Córdoba Desde ahí meten el centro A la olla Cuidado La defensa Férrea Intensa Salvaje Y espeluznante Que trae el equipo De Licántropos Es el momento Para los guajinegros Van a buscar a Zavala Por el sector De la derecha Busca la piedra Rápidamente A la lateral Tres cuartos Veamos a Gutiérrez Por la izquierda Veremos Si van a levantar Si van a encajar los dientes Zavala Desde ahí Le corta la intención Viene Uno deja Y la puede sumar Se va a tener que acompañar Se patina Va a tener que salir El portero Mateo A darle tranquilidad No la juegues así Mateo Que me asustas En la media Viene el Chino Cochino En el círculo central Viene la muralla nava Se apoya Vemos a Martínez Con Hugo Tiene a Cuenca Prefiere tocarla En retroceso Ahí con Héctor Ortiz La encuentran con Santos De Pechito Que la baja La pasadita Que hace para Zavala Se puede acomodar La presión Que le acomoda Tócala con Aronca Macho No la va a alcanzar Buena jugada La que amaba El equipo Roque Miren Esto sigue Pero cero En este tiempo Partido de mi tercera edición Cornada En el año 28 Rampor 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 A la familia Camacho Que están en la porra Saludos también Para Marcos García Muchos besos Laura Pacheco Que apoya Alexandro Zavala En fin Siempre agradecida Con toda la porra Con toda la raza Que está ahí Zumbada Viene Licano Hacen su huevo Gerardo Ramírez Se va a apoyar Con Emiliano Santos Adelante Tenía Zavala Tiene a Martínez La cambian De frontera La frontera Viene Chino Se acomoda Martínez El empujoncito Que le dejan Toca para Pedraza Pedraza La puede centrar Va a tener que acomodarse Se va a acompañar Con Ortiz Tiene a Gutiérrez Buscan a Zavala Desde ahí Se va a animar Van a buscar A Santos Santos Ármalas Ármalas Hazla Y marcan En fuera De lugar Buena jugada La que estaban Armando ya El equipo Delicántropos Estamos llegando Al minuto 35 36 Aproximadamente De este De este primer tiempo Siempre es un gusto Y un placer Saber que les agrada Esta transmisión A través de TV José Alejo El cáncer La dejan pasar En Emiliano Santos La van a buscar Costado de la izquierda Yo quiero saber De qué lado Más que la iguana El día de hoy Mándenme en las redes De qué lado Cree que más que la iguana Del derecho De la izquierda Viene Martínez Se va a apoyar Razo el trazo Va a tener que pegar La carrera Vienen cerrando Dos Alexandro y Martínez Y van a conseguir El saque de manos A favor de los locales Viene la muralla La muralla Nava Que se apoya Que se apoya Con Mateo Circulan Van a buscar A Héctor Tienen a Chino Prefieren tocar Con Pedraza La media vuelta Como dice mi tío Luis Tiene Emiliano Tiene a Chino Ya bajó Hugo Tocan con la muralla Llenaba De pierna derecha Mandando ahí Para Pedracita Chanclitas de Oro Y van a marcar falta Otra vez Saludos a todos los chicos De helicópteros Especialmente a Dani Martínez De parte de Ceci Condado Picasso Muchas gracias Para Ceci Condado Michelle León Mike Lázaro Saludos tío Mike Laura Pacheco Espe Alma Van a meter El pelotazo Viene el equipo Delicántico Se apoya con Hugo Engancha Entre dos Logra salir avante Van a marcarla Largo Buscaban a Martínez Vamos a despeluzarnos Este pollito Aquí entre todos Saludos para Néstor Lleguen Jesús Juan Jiménez Mierde José León Por parte del equipo De Guayé En el borde Mierde ahí El equipo Mierda López De negro Ahí el choque Que se acomodaba La falta Dice el árbitro Nada Vamos a seguir jugando Se queda tirado Un jugador Por parte del equipo Delicántico Van a recoger La jugada que avanza La falta Alejandro Zavala Van a reventar Y se queda Tirado un jugador Por parte de Caballeros de Córdoba Va a tener que venir Mateo A darle seguridad Tranquilidad El primer defensor Y el primer atacante La visión periférica Que tiene que tener El portero Siempre Se apoyan Con la muralla Nava Tienen Emiliano Santos Por todo el carril De la derecha Nuestro Marcelo Aquí por parte Del equipo Delicántropos Viene con Ortiz Pueden levantar Van a buscar A Pedracita Se estaban metiendo Ahora sí Cantamos el primero ¡Súbala! Se metieron Demasiado Se metieron Abundieron De la sección Y nada más Abundieron Los alcoholes Saludos para José Carrillo Y Manuel Juan Jiménez Hacharles unos 5 pesos Para que vean La jugada A detalle Van a levantar Van a encajar Los colmillos Tenemos que clavar La espada A los caballeros De Córdoba Y sale el cáncer Para darle Seguridad y tranquilidad Al equipo Tienen los vestidos De negro El equipo visitante Ya veíamos antes Diego González Se están metiendo ¡Búscala! Desde ahí Con todo Y el glúteo Se lo arrimaba Y lo tumbaba Levantan Los de negro Controlan La barrida limpia Por parte Delicántropos Seguridad Se va a animar A meter el trayazo Desde atrás La defensa Buena Limpia Se quejaban De un recargón Chino Que ya manda El trazo largo Vamos a ver Si se mete Hasta la cocina ¡Le va a ganar! ¡Haz la tuya! ¡Haz la tuya! ¡Haz la tuya! ¡Se acaba de ser! ¡La oportunidad! El trabajo Ya lo había armado Pedraza La carrera Que se aventó Y el conecte Fue lo último Que nos falla El conecte Se están arrancando Los pelos De la cabeza No me malinterprete Allá en casa ¡Haz la tuya! 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 Esperemos que no sea Siempre Siempre les decimos Y les recargamos Cuidar la integridad De los chicos Que están En su crecimiento En el primer año De esta Vida futbolística Profesional Por así decirlo Toda la raza Que está ahí Sumada En las redes sociales Se duele un jugador Por parte de Caballeros De Córdoba En unos momentos más Les decimos quién es Vamos ¡Vamos! 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 Vamos a entrar En la recta final De este De este Primer tiempo Donde el marcador Sigue 0 a 0 Ambos equipos Han tenido Un muy buen Primer tiempo Limpio Sin faltas Han sacado Sus 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 Jugadas Mágicas Pero no hemos podido Cantar El primero Ya defiende Con 4 El equipo Delicando Viene a lejos Para el despeje Cruza la media Ahí se encuentra Nakamacho Metiendo el cabeceo Intenso Ríspido Fuerte Este hombre Viene Leonardo Vázquez Haciendo tantito tiempo Ahí se enredan Están pero como si Perritos Ahí Perruchitos Buscando Tratando de Cazar la chuleta Viene Martínez No la encuentran Van a tener que despejar El equipo delicante Alicántropos Buscaban a Zabal A la corta El equipo La defensa Bien Ahí Martínez Adelantándose El esférico Veremos si le van a dar Las piernas Si la va a alcanzar Arbala Le quiebra la cintura Como Shakira Y del otro lado La pierde El equipo delicante Pues recupera Balón a profundidad Veremos si el arma Pedraza Ya barriga Dice el árbitro Que nada Dice el árbitro Que nada Van a pedir Corner Se quejaban De una falta Bastante intensa ¡Gol! 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 ¡La cantamos! Dice el árbitro que nada. Una serie de rebotes fuera de lugar, entrada, salida. Dice que nada el cantante. Esto se va a poner color de orgullo. ¡Cabrón! ¡Vaya bandera! ¡Vaya bandera! Están descalientes. ¡Oh, que lo platico! ¡Cómo que lo platico! Bien, el equipo del Encantro, pues es que estamos escuchando aquí el griterío intenso, ¿no? Por parte de estos cuerpos técnicos que viven la pasión del fútbol. Buscan a Emiliano Santos, se va a apoyar con la muralla Nava en esta recta final. Va a tener que apoyarse con el calcerero, prefieren cortito con Gutiérrez. Del otro lado tiene a Ortiz, tienen a Chino Cuelas también, buscan a Hugo, adelante está Santos, tienen a Martínez, a Capitán Camacho, Pedraza, buscan a Zabala también. Nava desde ahí, se quita uno, dos. Bien, ahí, librado. ¡Mira nada más toda la magia en la gambeta! La jugada que venía armando Emiliano Santos, gran jugada que se arma desde el terreno propio, cruzando la línea media. A mi Camacho dice, se acerca el gol, sí, esperemos que ya se acerque el gol, porque nos vamos a ir al descanso. ¡Licántropos! ¡Licántropos! A veces... ¡Licántropos! Señoras y señores, ya estamos a unos cuantos segundos de iniciar este segundo tiempo del partido de la jornada número 28 de la tercera división. Licántropos contra Caballeros de Córdoba, que han sido todos unos caballeros dentro del terreno de juego. ¡Vámonos a jugar, perruchitos, en esto que resta! ¡De buen fútbol exquisito! ¡Suculento! ¡Aquí te ofendicamos! Ahora sí veremos de qué lado salen más correas, de qué lado más calaiguanas. ¡Vámonos piedras, haz de las tuyas! ¡Vámonos piedras, haz de las tuyas! ¡Vámonos piedras, de las tuyas! Todo lo que usted quiera en esta transmisión para y por ustedes. Ya saben que es un placer, un deleite Viene por la central el equipo de Licántropos Vemos a Pedracita Profundidad ahí, balón filtrado para Zabala Se va a meter la carrera, le van a hacer el 2 a 1 Por arriba, muy por arriba de la cabaña Pero avisa, avisa el equipo de Licántropos No se quieren quedar, no quieren que nos vayamos a la tanda de penales Va a venir José Alejo, el portero por parte del equipo de Licántropos La toca ya con el portero, Mateo Alejandro La abre por el costado de la izquierda Con la muralla nava Tocan para Gutiérrez Abre para Ortiz Tienen a Hugo, tienen al capitán Camacho Ya vieron a Martínez, le cortan la intención Se van a acomodar Jugada peligrosa por parte de los caballeros de Córdoba Entre el 9 y el 10 Se van a meter La meta, la falta Nada, dice el silbante Se quejaban ahí de una falta A las manos del cancerbero Con toda tranquilidad Sin problema alguno Juegan ya por el costado De la izquierda Los caballeros de Córdoba Vienen haciendo presión Ahí se quejan de una falta Ahí por parte de Hugo Se cayó porque tiene hambre No mal que nada Va a venir el cancerbero José Alejo para darle tranquilidad Hace tantito tiempo La barrera, acomodan Luego para Kevin Alberto Despeja ya el cancerbero Por parte del equipo de caballeros de Córdoba Desde ahí la juega con Emiliano Santos Van a meter el pelotazo a la olla Bueno, a la defensa que viene armando el equipo rojo y negro Van a armar la carrera Controla a los de negro Encaran la marca ahí con Gutiérrez Van a tener que venir pedaza Engancha Asusta, me panteó Le dice La van a conectar Bueno, la defensa ahí por parte de Hugo ¡Hombre! ¡Se cayó de hambre! ¡Se cayó de hambre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Dónde va! Todos no desayunaron Menos los delicántricos ¡Eso sí se caen porque les hacen falta! Ahí estamos viendo el córner No va a ser falta, no va a ser córner La falta a favor de los caballeros de Córdoba En esta tercera división profesional Se queda tirado el jugador por parte del equipo de Córdoba De todo cuidar la integridad de estos chicos Ya se sacude el pasto del traje elegante Va a ser Emanuel Boliva quien meta el trazo Al pozo de los deseos Seis delicántricos en zona caliente Tres de barrera Se queda uno de último hombre Y se pim, pom, papas desde atrás El cabeceo la van a buscar Muy pasadito Balón a tierra de nadie Se viene jalando ahí de la mano ¡Ya llévatelo a tu casa! Como a la crana su madre pellizcando ahí la espalda Ahorita les decimos a quién Le sacaron cartoncito amarillo Para andarse llevando ya a los jugadores a su casita Dijo, vente, mana Me parece que fue a José Hernández Al que pintan con el cartoncito amarillo Por parte del equipo de los caballeros de Córdoba Licátropos Con el capitán de primera intención La buscaban en el empujón Lateral A favor del equipo local El capitán tiene que echarlo en retroceso Buscan a la muralla Nava Toca con Mateo Alejandro Que sale Le gusta salir a jugar este portero Abre para Héctor Vienen a Hugo Gutiérrez Prefieren nuevamente con Mateo el Cáncerbero Hace presión Se acompaña Tienen al chino La van a buscar La pierde Cuidado Va a tener que salir el Cáncerbero Dame tranquilidad Van a despejar Cruza la media Círculo central Viene el capitán Camacho Entre dos Buscan a Nava El chino La van a buscar ahí con Piedrita Vamos Piedrita Bien recuperado el esférico Martínez Que se adelantaba el esférico Y van a marcar ahí la falta La cobran La marcan Ahí la falta hacia el 10 por parte de Licántropos Vamos a ver a Zavala Y a Gerardo Ramírez Veremos si cantamos Yo digo que sí Me late que sí la cantamos Algo me dicen que sí puede ser Esta es la oportunidad Desde ahí levantan el esférico Muy pasado Esto sigue 0 a 0 En este ya segundo tiempo Ahorita les damos El cronómetro De este gran partido Uy ahí se enquejaban Dice la quería meter La quería meter Dice Jardín ¿Dónde vas? Viene Martínez Estamos llegando Al minuto 8 De este segundo tiempo Está bastante fuego Bastantes emociones La lateral que cobran Pillamos a los de Córdoba La lateral rápidamente Veremos si sacan aquí la magia La media vuelta que se da Ortiz se acompaña La juegan peligroso Va a tener que salir Y va a ser Van a marcar córner Córner a favor De los caballeros de Córdoba Agárrense de las manos De los pies De la camiseta Del glúteo De donde usted quiera Porque mete en la jugada A terreno peligroso Se va a acomodar A zumbarle desde ahí La comba Que intercepta Se quejaban ahí De la mano Insiste el equipo de Córdoba La revienta Viene ahí el equipo De Nicántropos Vámonos contigo Zavala Se está metiendo El empujón férreo La barrida Del otro lado Nadie viene cerrando La pizza Viene Martínez Cuidado Ármalas Haz la tuya Engánchala Bellíscala Entre tres Pídele permiso Métete Quítales las llaves Y la falta Que se quejan Sobre el capitán Aarón Camacho Insisten La pelean Sin falta Dice limpio La barrida limpia Viene el equipo De Córdoba Viene Camacho Se duele Camacho Ahí de la rodilla Esperemos que no sea Nada grave Viene el equipo De Córdoba Haciendo el corte Preciso Martínez Te lo adelantaste Mucho Papi La jugada Que se va Viene el licántropos La juegan Zavala Tiene a Martínez Ya le hicieron La pasadita Va a gambetear Va a tratar De llevarse A esos tres gigantes Por parte del equipo De Córdoba Y parece Que pasó Ya tuvo que ir A poder orden Y van a hacer La falta A favor del equipo De licántropos La oportunidad De que abran El marcador Estos muchachos Se va a poner Bastante sabroso Este segundo tiempo Ya estamos llegando Al minuto Once De este segundo tiempo Para toda la gente Que nos llega a preguntar El marcador A través de las redes sociales Ya se ven En los cambios También Va a entrar Soto El número 8 Va a salir Hugo Gutiérrez Y va a entrar Eduardo Soto Está Gerardo Ramírez Para cobrar El pelotazo Pelota A balón Para tener que sacar Alguna estudiada Desde ahí La comba Que le mete Defensa Cae para Alicántropos Sigue siendo balón Para el equipo De los locales Se tienen que apoyar Tocan con Zabala La gambeta Le quiebran Ahí la cintura Le sacan El dulce Con todo Y paletas Vámonos Recupera El equipo De licántropos Vamos El chingo Le mete Buen efecto Al esférico Contra holandés Ahí le tienen Que sumar Razo Muy abierto A primer palo Buena jugada Por parte Del equipo De los licántropos El equipo Local En esta jornada Número 28 De la tercera División profesional Ya la juegan Por la media El equipo De los licántropos Vienen jugando Los de Córdoba Razo Cuidado Desde ahí Reventaban La cambian Saludos Para Tío Delfines UGM Que está sumado Ahí en la transmisión De Hernando Nava Que le mande saludos A Mayeron Nava Y Amicam Apoyando Al capitán A sus saludos Para Yona También Navides Y toda la gente Cuidado Ahí la está jugando Peligreso El equipo Delicántropos Vienen los de Córdoba Que están bastante Empalentonados Van a levantar La bocha Desde ahí Podríamos cantar El primero Todavía no se ha abierto El volante En este segundo tiempo Zavala De tres dedos Yo vi que fue Como de cuatro Cinco El jaloneo Ahí con Soto En la playera Se iban a marcar Falta a favor De los locales Ya empezaron Los jaloneos En este segundo tiempo Vamos a tener Que cuidar Toda la intención Ahí por parte De estos chicos Recordar a la gente Que el equipo De caballeros De Córdoba Va en segundo lugar De la tabla Mientras que Los licántropos Van en cuarta Posición Ya están sumados A la liguilla Petroleros Y caballeros El trazo largo Van a buscar A Changuitas De Oro Pedraza Viene José Alejo El cancerbero Ahí con la tatema Dándole Con el cuchillo Entre los dientes Viene Zavala Van a buscar A Martínez Del otro lado Sierra Pedraza Viene entrando Soto También Y van a conseguir Un saque de manos A favor De los locales Saque de manos Es de villanos Saludos para Alan Méndez Y toda la gente Que está ahí A través de las redes Que saben Que es un gusto Poder llevarles Estos momentos 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 de sábado Futbolero Rápidamente La cobran La lateral La presión Que hace ahí Bastante perrucha Edgar Peña La revientan La sacan Como último Hombre Defiende bien El equipo de Alicantro Pues no quieren Que los agarren Al contragolpe Cuidado Les están comiendo Ahí El dulce Agarra La con tranquilidad Mateo Alejandro La juegan Por la media En Córdoba Con el capitán Camacho Van a levantar El vuelo Un cohorte De cirujano Por parte De Alfonso Méndez El gigante Que trae la defensa Por parte Del equipo De Córdoba Los vestidos De negro Que ya cruzan La media La controlan Viene Gutiérrez Le sacan La bolsa Le va a zumbar Desde ahí La comoda Y al Ramos El corte Preciso Exacto De Héctor Ortiz Van con el corner El equipo El equipo de caballeros De Córdoba Vienen en la línea Media Dos Se queda uno Delicátro Todos están echados Hacia el frente La dejan pasar Trataban de armar Una prefabricada Viene Chaclita Es de oro Pedraza La dejan pasar Del otro lado De frontera De frontera No hay nadie Para pellizcar la bocha Sigue siendo balón A favor del equipo De los de negro Y van a conectar Hacia el centro Peligroso Buena la defensa Que maneja el equipo Rojinegro Balón para los de Córdoba Se acomoda La va a zumbar Alejandro Mateo Aviéntate Con uñas y dientes Sacando la casta La pasión De porque es el Cancervero De los Dicantro Vemos a Cuenca Abre Se apoyan Tienen a Soto Tienen a Pedraza Por la derecha Martínez Que le van a agarrar Y si van a marcar La falta El árbitro Estaba ahí En corto Le dieron en la cabeza Se duele Vamos a ver Si va a pedir asistencia Ya se levanta Se queda sentado Martínez Esperemos que no sea Nada grave Bernardo Nava Dice No se escucha la porra No Si está bastante Perrona Igual y el micrófono Ayuda un poco A que no se escuche Tanto El sonido ambiente Daniel Agatsuma Calder Pipo Pero nadie te la va a dar Norma Palacios José Luis Bravo Medrano Y toda la gente Chula Fer Pulido Van a mandar La jugada Revientan A las manos De Alejo El Conejo Salen los de Córdoba Por el costado De la izquierda Vamos a ver A quien encuentra Pedraza Que ya va a defender Gutiérrez Y Ortiz Saque de manos Para los visitantes Ahora si Inmediatamente Entra la asistencia Con Usai Porque nada más Veo como las patitas Le vuelan Ese es pegriloso Es muy pegriloso Ya nos dijeron Aquí toda la gente Muy pegriloso ¿Cómo dice Mitió el cabecita de algodón? Mitió el cabecita de algodón Dice Abrazos No balazos Entonces Ante todo Ya saben Aquí Echar el cotorreo Con toda la gente Bonita En las redes En las gradas Ya lo escucharon Abrazos No balazos Ahorita les decimos Quien es el jugador Que se queda En el terreno De juego Lo están ya atendiendo Mientras invitamos A toda la gente Que nos manden Saludos Comentarios En las redes Sociales Ya saben Que este partido Es para Y por ustedes Saludos Para Ivana Shinto Miriam Alvarado Jorge Luis Rubén Alexander Caray Puros nombres De artistas En estas redes Ya se levanta El jugador Delicántropos Ahorita les decimos Quien es Reanudamos El juego Desde ahí Mateo Trataban de agarrarlo Techadito Van a buscar Por la media Controla Poncho Méndez Martínez Se va a meter La defensa La van a dejar Pasar La circulan Para lo que controla El equipo Delicato Los tienen Azote Retrusada Y con la muralla Y con la muralla La cambian De frontera A frontera Tranquilidad Viene Ortiz Recorre La presión La presión La presión que le hace Va a tener que abrirla Por la lateral De la derecha Pedraza Que trataba de hacerla De moción Le meten Ahí la patrulla Y le sacan la bocha Ahí Cuidado Con esos Aventoncitos Que se dan Ha mandado Otra vez A la Correa Ahí A la asistencia Al asistente Médico Se queja De un golpe Eder Fernández Ya lo atiende Ahí El banquito Intenso Que le aplicaban Ya empezaron Los chiflidos Para toda la raza Saludos Para Peque Mariano Nava A la muralla Nava Hoy se gana Saludos Al huihichas Saludos Al huihichas Nos dicen Aquí las tías Eso Queremos Verlas Aquí En la porra Con mucho amor Y pasión Parece que ya Todos están bien Vamos Van a abrir cambios Y voy a entrar El número 37 No, ahorita necesito Venga Parece que va a entrar Jorge López El loco El loco Chico Va a entrar El loco Y salió Emiliano Santos Jorge López Jorge López Ingresa Al terreno De juego Estamos ya Llegando Al minuto Aguanten En una carnita En una carnita La van a aventar Ahorita Porque ya son Los últimos Veinte y tantos Minutos De este Segundo tiempo Esto sigue A cero a cero Marcador Y juego Bastante Apretado La zumba Desde ahí No la conectan Se le escapa La nutria La va a zumbar A la De segundo poste Abierto Los de Córdoba Que insisten No se quieren quedar Tampoco Con este marcador Y vámonos A la hidratación Vámonos A hidratar El cuerpecito Y a tener Ahí tantito Una plática Con estos jugadores Van a tener Que acomodar Todo Vámonos Con todo Junio Hoy se nos aventó La fiera Que traemos aquí Saludos Desde Salina Cruz Oaxaca Para toda la familia Camacho Carloc Gusto de saber Que siguen Escuchando Estas transmisiones De locura Junio Saludos Para Alex M Ahí traíamos Un perrito Llamado Junior Que se nos anda Escapando Anda echando Pleito El Junior ¿Te fijas Que hace Un perrito Vamos a reanudar Las acciones Pellizcando El dulce Ahora si viene El licandro Por el sector De la izquierda Le roban Le robaron La medida De pepitas De la canasta Y va a hacer Saque de meta Dice Laura Pacheco Vamos Si se puede Alicántropos Dale Alejandro Aleksandro Zavala Saludos A Johanna Johan Kenita Va a levantar El equipo De licántropos Me huele A que esto Se va a ir A una suculenta Y espantosa Horrorosa Tanda de penales No sé ustedes Qué opinan Ahí en casita La gente Que está Sintonizando Este partido El saque No se acomodan Se están apretando Los espacios Recupera Viene Soto La muralla Para tocar Con Mateo Por Teraxo Viene Ortiz Tiene la pedaza Prefiere levantar La pulpa media Buscaban a Camacho La entrega Tiene que apoyarse Con Martínez Pared La triangulación Viene Camacho El capitán El número 7 Lo desarma Va a tener que corretearla Por el sector De la izquierda Viene Soto El equipo De licántropos Ahí veíamos A Alfonso Méndez Por parte De los de Córdoba Ya le da Seguridad Y tranquilidad El jugador El portero Los vestidos De rojo Y negro Van a tratar De armar La jugada Peligrosa Candente Chula Hermosa Preciosa Sigue siendo balón Lo controla Al pecho Búscala nuevamente Martínez Viene con todo Ya cerró Camacho El cabeceo La deja pasar Nuevamente Zúmbala Y la estampa En la espalda Del jugador Viene Pedraza Chanclitas de oro Haz de las tuyas Viene Ortiz Terreno rival Llegando a tres cuartos La van a pellizcar Tocan con Chino Tocan con la muralla Nava Gutiérrez Tienen a Soto La cambian Por poquito Y se le andaba Escapando el pececito Viene Soto La van a buscar Del otro lado Ya están todos echados Hacia el frente Y defiende Córdoba Saben que son Los últimos minutos O la recta final De este partido Viene Loco Vamos Loco Entre tres Lo desarman Y van a conseguir La lateral A favor del equipo Delicántropos Córdoba Van a buscar Va a tener que salir Alejandro Mateo A darle tranquilidad Y seguridad A mi camacho Un gusto Que sigan Que sigamos en contacto A través de las redes Mariano Nava Alondra Díaz Guadalupe Nava Y Verónica Delgado Viene Alejandro Mateo Viene Piedrita Ortiz Se tienen que acompañar No la estés jugando así Con esa no se juega Dice mi tía La entregan Para los caballeros De Córdoba Recuperan Los visitantes Desde ahí Tienen a Edgar Peña El número 10 Se está dando Bastante lata Bien ahí Por parte del Loco Metiendo Cuerpo y alma Se buscan Del otro costado Sebastián Fuentes Por parte de Los visitantes Alexandro Zavala Encara Soto Encuentran Se acompañan Con Emanuel Oliva La dejan pasar Viene desde ahí Peña El número 10 Van a encarar Le van a tener que desarmar Entre tres La pared Viene Martínez Con la tatema Búscala Martínez Dice el árbitro Que nada Por arriba Insiste Vuelven a avisar Caballeros de Córdoba Saludos para tanto Yuca Fútbol Club Que está viendo esto Hugo Alejandro Torres Janet Acosta Ya saben que este partido Es un lujo Poder narrarlo Para ustedes Y les vamos a dar ya El tiempo En el reloj Minuto 33 De este Segundo tiempo Así que agárrense De la que tengan Allá en casa La más cercana La que más le guste Tiene Pedraza El número 11 Con calma Ortiz Van a recurrir Tiene que apoyarse Prefieren la defensa Ortiz nuevamente Tiene a Soto Tiene a Pedraza La tocan con Chino La rebotan La encuentran El equipo de Córdoba Van a empezar a hacer presión Vienen los vestidos de negro Soto que va a tener que Pelluzcarla Van a buscar ahí La falta Dice el árbitro Nada Y logran salir avante Los vestidos de negro Haciendo su jugada Tocan con Edgar Peña Se apoyaba Eder Fernández Costado de la izquierda Revientan Y van a ir a darle Tranquilidad Alejandro Mateo Alejandro Con la tatema Viene Piedra Se apoya con Zavala La gambeta Va a seguir siendo Valón a favor De los licántropos Viene Ortiz Soto Con la muralla Nava Del otro lado Tiene a Loco Vamos Jorge López Se puede acompañar Recorre los metros Prefiere armarla sola No le van a dar Las piernas Veremos si la logra Alcanzar Balón bastante adelantado Ay Si la había alcanzado Van a conseguir El informe Los licántropos Vol 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 Ahora si Se va a venir La sabrosa La chingüengüenchona Para toda la gente En las redes sociales Desde ahí Solo se quedan defendiendo Dos en la media De licántropos El portero Alejandro Mateo Ya está Cerca del círculo central No quieren un contragolpe Tampoco Toda la defensa Todo el equipo De El equipo de Córdoba Está echado Hacia el frente Van a defender Hasta con los voladores De Papantla Desde ahí La conectan La van a buscar Viene el loco Sigue siendo balón A favor de los rojinegros Recupera Córdoba Balón a profundidad Pero no hay nadie Darle tranquilidad Circular La de Gajos Tienen a Ortiz Ahí Pedraza Revientan Buscan a Martínez No lo van a encontrar Viene Soto A encarar la marca Se apoya Tiene que venir piedra Sotana Papaya de Celaya Eder Fernández Se apoya con Peña Toca por la izquierda Regresa el compañero Peña Gambeta La bicicleta Eso parecía triciclo Y van a marcar Ahí van a marcar Y se van a venir los cambios También por parte de El profe Bandala Los Bandala Boys Van a hacer modificaciones En este partido Ya se va Daniel Martínez Que nos regaló Un excelente partido Y va a entrar Y va a entrar El primer dos Daniel Menera Ahora si van a echar Todos los cortes De carne finos Al asador Viene Alicandro Van a buscar Con cuidado Peña Corta Zabala Que pega la carrera Pedraza Que desarma Le sacaban el dulce Siguen controlando Los de Córdoba Vemos a Rieta Bien que entró Con toda La locura Del mundo Ahí el pase Que le acomodaba El loco Tiene esa bala Cerrando la pinza Métete ¿Qué acabas de hacer? Se acaba bailando Va a ser balón A favor De los de Córdoba No desayunado No marque nada Saludos para Omar Vildaña Brian Cruz Flor María Ortega Ceci Condado Abby Torres Y Amicam Que despedía ya Al Capitanazo Juan Pablo Castrillón Taís Lozano Anaid Barbosa Dice Queremos gol Yo también Ya quiero cantar Un gol Apoyando Al número 37 Esme Carenchu Carenchu No Carenchu No vayan a pensar mal Ahí Apoyando al chino Audrey Zabala También apoyando A Alexandro Zabala Estos últimos minutos Antes de que Podamos cantar Una Tanta Espantosísima De penales Se va a tener que apoyar Con Pedracita Número 11 Fielo Pedraza Van a levantar Desde ahí Razo Prefiere tocarla Con el número 21 De los recién ingresados Arrieta Busca La muralla nava Chino Ya se metió Tiene a loco Con Soto La buscan Adelante Vamos a bala Mete el trayezo El loco Por arriba La conectaban Esto sigue Cero a cero En los últimos minutos Van a reventar La bocha Van a reventar Círculo central Le rebota Todos Viene El incantro Por Soto Controla Estamos llegando Al minuto 40 Zavala Va a venir Se va a meter Esto me huele A emoción A pasión La cruza Le cortan La intención Le sacaron El esférico El equipo De Córdoba Se queda tirado Un jugador Por parte De los caballeros Corre la camilla Esperemos que no sea Nada grave Se duele De la pierna Izquierda Parece que es el tobillo Ahorita les decimos Que sucede Vino Hay que reconocer Muy buena la asistencia médica Me ha tocado partidos Donde no tienen Ni una camilla También es parte Con lo que cuentan Estos equipos Lo que conforma La tercera división profesional Y si sale Inmediatamente El jugador Se duele De la pierna Izquierda Ahorita les decimos Quien es el jugador Y obviamente Va a tener que venir El cambio Obligatorio Lo van a aguantar Tantito Que venga la jugada Saque de manos Viene China Pedraza Lo va a acomodar Cerca del área La controla De pecho Ármalas A su ¡Bien! Dice el árbitro ¡Párate! ¡Y a jugar! Le dijo Que no había pedaz Sal el portero Le quiebra La cintura Se anima Se invalentona A jugar Salvajemente La pierde El equipo Delicantro Tiene que defender Y ya viene cerrando Y al ramos Cuidado Porque los pueden agarrar Desprevenidos Se va a animar A pegarle Desde ahí Veamos a Alfonso Mendes Le va a pegar Ya está arriba Alfonso Mendes La estampa Y va a ser lateral A favor Del equipo de Córdoba Se van a venir los cambios También por parte De los vestidos Se van a venir los cambios Se van a ir a ver Se van a ir a ver Se van a ir a ver Fernández Y va a entrar Pablo Bertani Va a entrar Vicente Riaño también Van a correr a la lateral rápidamente los de Córdoba Era Sebastián Fuentes al que sacaba Ya se levantó también el jugador Por si tenían ahí Ya camina Esperemos a lo mejor con una torcedura No sabemos en concreto Pero ya se levantó el jugador Para que toda la gente que sintoniza este partido Sepa que ocurrió con este chico Van a reventar Desde ahí van a buscar a Zabalita Se mandaba enredando Bien, ahí se la come La puede doblar Lo desarman completamente Viene Soto a hacer la presión Va a tener que salir Mateo Cuidado con la jugada que acabas de organizar Papacito Te acabas de lucir Porque ya me andabas asustando Con esa no se juega Acuérdate Y en la defensa de Nava Si no hubiera sido por Nava Ya estaríamos cantando el primero Y en contra del equipo de licántropos Los rescató Nava Van a reventar con Soto Saludos para Adolfo Enríquez Nuevamente los tíos de Delfines UGM Muchos saludos Y besos y abrazos Donde les gusta Ahí en su mejilla derecha Bueno, como son Delfines En su aletita derecha El cabeceo Viene Soto Por la línea que parte Este hermoso rectángulo La línea de Saturno Van a tener que apoyarse Hacia atrás Saludos para Alberto García Mario Tello Las últimas jugadas Que nos pueden regalar En este encuentro Viene el licántropos Pedraza Ármala Desde ahí Se están metiendo Ya zumba Le están haciendo jugadas De más Se quejaban de una mano Balón a tierra de nadie Es un toma Y daca Ahí en la zona caliente En terreno peligroso Se está metiendo Busca Va a buscar Pedracita Le quiebra la cintura Se apoya con Ortiz Van a reventar Balón a tierra de nadie ¡Lo va a buscar! ¡Abierto segundo palo! ¡Abierto segundo palo! ¡Agarran a sus hermanas Y cierren las ventanas! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! Balón a favor Vamos a darles el cronómetro A toda la gente Que nos piden las redes Ya cumplimos los 45 reglamentarios Más Más lo que agregue El cantante Y van a tener que pellizcar Que sacar magia Que hacer algo Porque esto huele a penales Esto huele a peligro Como dice la canción Balón que van a controlar Los de negro Se avienta De palomita Pedrazo Parece que van a tener Que repartir los puntos Esto todavía No lo sabemos Estamos a unos cuantos minutos De darle fin A este gran partido Va a venir el córner Se quedan defendiendo En última línea Tres por parte de Córdoba La saca con uñas y dientes Va a venir desde atrás Va a meter la raso Alejandro Mateo Salvándole el pelucho A los nicántropos Vemos a Bertani Le va a botar Cuidado con el esférico Va a tener que saltar Alejandro Mateo Tranquilidad Seguridad Serenidad Paz Tranquilidad En estos últimos minutos Buscan a Zabala La encuentra El jaloneo El perreíto Viene Soto La barrida Veíamos a Loco La encuentra con Arrieta Chino Cochino La busca Con calma Viene Soto Se adelanta un poquito Y sale El portero Alejo Por parte del equipo De Córdoba Va a darle tranquilidad Seguridad Parece que son las últimas jugadas No sabemos cuánto Cuánto agregó el silbante De pecho Soto La maneja Viene Soto Llévala Viene Sava Balón a profundidad Van a buscar ahí La línea de fondo Se están atropellando Viene Soto Ahora sí viene el portero Van a tener que subir todos Cuidado ahí No, no, no Ya se andaban Mándale con todo el pirueta Vamos a mandarlo De stripper ese niño Vieron cómo se levantó Ahora sí viene el portero Desde ahí el gol Lo cantamos La dejan pasar Balón que recupera El equipo de Córdoba Y dice el árbitro Vámonos a la suculenta Horrorosa Espantosa Tanda de penales Y nos vamos a dividir el punto Se vino a encerrar Córdoba Se vino a encerrar Así que esto Se va a definir En una tanda de penales Partidos ríspidos Encantadores Mandamos saludos Para toda la gente bonita Y sensual Que nos sigue En las redes sociales Escríbanos también Quienes creen Que van a ser Los que se avienten O los que se animen A tirar Este maravilloso Espantoso Temible Para muchos Penales Ya la gente se está poniendo Bastante caliente Aquí en las gradas Acuérdense Abrazos No balazos Como nos dicen Lo dice mi tío El cabecita de algodón Estamos aquí Para divertirnos Para disfrutar De esto bonito Que es El fútbol Dale Mateo Dale Mateo Van a escoger A los cinco Dale 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 Cabrones Dale No mames Ahorita vamos a ver De que lado Se estarán tirando Los penales Ya están acomodando Las líneas Invitamos a la gente Que no se vayan Porque esto se va a definir En una tanda de penales Ya están acomodados En la línea Media De este Círculo central Y los penales Se van a tirar Del lado Izquierdo De nuestra pantalla Vamos a ver Quien será El primero En cobrar Estos penales Es más Les vamos a limpiar La cámara A todos Allá en casita Para que Disculparan Ustedes El pañuelazo Pero para que Puedan ver A detalle Ahí está La jugada A detalle Vienen los cancerberos Alejandro Mateo Mateo Alejandro Por parte del equipo De Alicánticos Y José Alejo Por parte de Los caballeros De Córdoba Va a ser Gerardo Ramírez El primero En tirar Por parte del equipo De Licántropos Se prepara Toma su distancia El Licántropo Ya se están diciendo De cosas El portero Y el jugador Viene el número 17 ¡Viene Gutiérrez! Adentro Chulada El primero Va para adentro Por parte del equipo De Licántropos ¡Vamos! Ya la falló Vamos Mateo Viene el equipo de Córdoba También El gigantón Alfonso Méndez Que la coloca dentro de la red Viene el jugador El cancerbero por parte de Córdoba Con el número un poquito Despeluzado se le andaba cayendo Ahí La cinta que le ponían en la camiseta Viene también Héctor Ortiz Por parte De Licántropos Toma bastante vuelo Héctor Ortiz Por parte de Licántropos Desde ahí Se prepara ¡Ándale! De travesario Y para adentro Susto de miedo Susto de miedo Dos a uno Este es el segundo penal Para el equipo de Córdoba Viene Brian Jacome Uno de los jugadores Que estuvo dando bastante lata Esta tarde Lo acomoda también dentro de la red Vamos dos a dos Va a venir Susto Por parte del equipo de Licántropos Vamos a ver a Soto Viene Soto Toma distancia Al estilo del bicho Se prepara ¡Soto! ¡Soto! ¡Adentro! La adivina el cancerbero Pero venía con bastante fuerza El trayazo Por poquito Le metió las manos El cancerbero Pero está dentro de la red Y nos vamos a ir con el tercer penal Para el equipo de los caballeros de Córdoba ¡Buenas fotos! Parece que es Peña El número 10 Edgar Peña El encargado de cobrar El tercero para el equipo de Córdoba Lo mete o no lo mete 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 Viene Peña Se acomoda Recto La caminata Vamos a ver Qué efecto le puede colocar Al esférico Desde ahí El número 10 Está titubeando un poco Se está tardando Viene ya Desde ahí ¡La va a colocar! Dentro En la parte superior De su costado derecho El tercero 3 a 3 Vamos en esta tanda de penales ¡Si la mete! Viene Zabala A cobrar el cuarto penal ¡Si la mete! Vamos a ver a Zabalita ¡Si la mete! Ya toma distancia Desde ahí Zabala El número 23 Se prepara La conecta ¡De pierna derecha! Dentro de la red Y todavía se atreve ahí A burlarse tantito Después de todos los dífes Dentro del campo Estos muchachos también se prenden Viene el cuarto penal Viene el cuarto penal Para el equipo Para el equipo de Córdoba Viene Córdoba Desde ahí Ya toma su distancia Me parece que es el número 38 Por parte de Córdoba Se anima ¡La va a Zumbar! ¡Y la divina viene Alejo! ¡No me sale, perdóname! ¡La divina viene Alejandro Mateo! ¡El nervio! ¡La pasión también a mí me gana! ¡Alejandro Mateo! ¡Bien adivinado! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¿Y qué creen? ¿Y qué crees? Allá en casita Tú que me estás viendo y escuchando El quinto va a ser Alejandro Mateo ¡El quinto Alejandro Mateo! Aquí se define todo Si la mete, ganamos ¡Si la falla! ¡Alejandro Mateo! ¡Alejandro! ¡Te vestiste de gloria! ¡Aquí en los campos del Cóndor! ¡Hiciste que el cántrofo se llevara al punto! ¡La victoria se la van a llevar los locales! ¡Los vestidos de rojo y negro! ¡Hicieron de las suyas! ¡Les costó hasta el último minuto! ¡En la tanda de penales se definió todo! ¡Y aquí está! ¡Aquí está sacando la garra! ¡La fervor! ¡Pasión del equipo de Licántropos! Obviamente al final hay que darse las manos Agradeciendo siempre Estas cosas bonitas que nos regala El mundo del fútbol Y en la tanda de penales Licántropos acomoda a los cinco El equipo de Córdoba se queda con cuatro Y bueno, se reparte Se quedan con el punto el equipo de los Licántropos Un placer haber sido parte de este gran partido De la jornada número 28 En esta tercera división profesional ¡Liántropos! 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 Mi nombre es Betsa B. Domínguez Y es un gusto, un placer Poderte llevar estas emociones A través de TV Cantera Te invito a que me sigas con mis redes sociales Agradecer siempre a la directiva Del equipo de Licántropos Por darme la oportunidad Toda la directiva Ya van a agradecer ahí los chicos Delicántropos Bien ganado, bien ganado este partido Por toda la gente bonita Que conforma este bello equipo Ahí está, vemos a los chicos Agradeciendo siempre Ustedes podrán escuchar la corra Allá en la cita Así es como termina este gran partido De la jornada número 28 de la TDP Nos vamos a despedirnos Sin antes les reiteramos El agradecimiento siempre Gran partido por parte de estas dos escuadras Definido en una tanda de penales Ganando el equipo de Licántropos Mi nombre es Betsa B. Domínguez Y bueno, los invito a que nos continúen Viendo en otros partidos En otras transmisiones Que se hacen con mucho amor, gusto Y fervor, pasión Agradezco a toda la gente bonita En las redes sociales Que siempre están sumadas Y que siempre nos siguen El cotorreo Nos vemos Hasta la próxima